¿Qué pasa con el aguinaldo? Pero eso sucede porque la gente no tiene un plan a dónde mandar su dinero. O sea, la mayor parte de la gente que hoy va a estar recibiendo su aguinaldo está muy nerviosa. Hay mucha gente que se me ha acercado y yo la he visto. Está nerviosa porque quiere ahorrar, pero no sabe cómo, no sabe dónde, no sabe para qué. Y entonces tiene miedo, tiene como ese nervio de, ching, me lo voy a gastar y no voy a ahorrar como quería otro año más. Entonces lo que yo les digo, eso te sucede porque no tienes un plan. O sea, por eso todas las campañas de publicidad pueden ser muy efectivas contigo. Una cosa que recomiendo, si no tienes un plan, o sea, haz un plan, a veces no es posible hacer un plan. Si puedes, haz un plan, pero si no puedes, distribuye tu aguinaldo en tres secciones. Divídele en tres partes. El 30% busca ahorrarlo para el largo plazo. Guárdalo, sepáralo y ahorralo en algo que no lo puedas tocar para el largo plazo, como tu retiro, como esa casa que te quieres comprar en 10 años, en 15 años. O sea, ahorralo, el 20% ahorralo para el corto plazo, para el año que viene, para máximo dos años. Esas vacaciones que quieres hacer, esa maestría que te quieres ir a Francia, donde sea, a estudiar una maestría o a Estados Unidos. Esas son metas de corto plazo. Todo lo que sea menos de cinco años son metas de corto plazo. Ahí pone el 20%. Y el otro 50%, ahí ya con el 30% de ahorro para el largo plazo, más el 20%, para los de corto plazo ya tienes el 50% todavía en alto. Y el otro 50%, ¿qué crees que recomienda? Ahora sí, gástate. Hasta que te lo acabes. Y a gusto. Ya, no lo sufras. Porque ya ahorraste para tu futuro. Ya te va a bajar la ansiedad, eso te lo garantizo. Y si haces eso cada año, aunque no tengas un plan, en el largo plazo, en cinco, diez años, aunque no quieras, vas a tener un capital. Porque ahorrar solo es un verbo, no es una cosa, ahorrar es una acción.